Juana de Arco con Juana de Arco como comandante de apoyo por decirlo de alguna manera con Juana de Arco en sus filas Carlos VII logró cumplir con ese objetivo que era liberar a Francia y llegar a ser coronado y todo eso no solo en parte sino prácticamente solo gracias a la intervención de Juana de Arco que todo esto con la intervención de Dios la intervención divina que tenía Juana de Arco las tropas se sentían ayudó a levantar la moral de las tropas que sentían que estaban apoyados por Dios en Rise of Civilization Juana de Arco también sirve como comandante de apoyo y justamente la primer su primera habilidad se llama revelación divina vamos a ponerlo en inglés, en español perdón, no me di cuenta que tenía el juego en inglés un segundito Juana de Arco Juana de Arco sirve como comandante de apoyo tiene que ser usada siempre como comandante de apoyo esto se puede entender de dos maneras diferentes que se los voy a explicar después de hablar de las habilidades mi primera habilidad revelación divina en los próximos dos segundos Juana de Arco otorga a sus propias tropas y a las fuerzas amigas cercanas una bonificación poderosa que aumenta la salud de las unidades de infantería un 30% la defensa de la caballería un 30% y el ataque de los arqueros un 30% además de eso obtiene 40 de furia adicional por segundo o sea un total de 80 de furia adicional esto es buenísimo sobre todo porque ayuda también a las fuerzas amigas cercanas o sea que no solo mejora a su ejército sino a todos los ejércitos cercanos que tenga en el área y eso es ilimitado o sea no importa la cantidad de ejércitos que tenga al lado todos los ejércitos se van a ver beneficiados por Juana asumiendo a los que están en ese área la segunda la broncella de Orleans nos da una buena bonificación de velocidad de recolección de un 25% y un bono de carga de 25% bueno para farmear la tercera refugio sagrado el ataque normal de las tropas tiene un 10% de probabilidades de sanar algunas de las unidades con heridas o sea una vez cada 10 turnos en teoría vamos a curar 450 tropas o tropas con un factor de 450 este tiene un cooldown de 5 segundos o sea puede ser solo activado cada 5 segundos igualmente como como es un 10% en teoría va a ser cada 10 turnos o sea no debería ser cada menos de 5 segundos la cuarta habilidad esto acá Juana de Arco sufrió un nerfeo o sea la debilitaron por alguna manera porque esta habilidad antes era diferente ahora dice aumenta el daño del ataque normal en 25% antes era una reducción del daño recibido esto hacía que Juana de Arco sea una de las mejores comandantes esto era una bestialidad emparejada con Richard usándola con Ricardo primero como primero y Juana de Arco como segunda era algo casi invencible imagínense todos los buffs que tiene todas las habilidades de Ricardo más un 25% de reducción de daño y esto es fijo no es cada 5 segundos no es cada 10 segundos es fijo todo el tiempo 25% de aumento del ataque no es malo pero como que por alguna de alguna forma contravice la naturaleza de Juana que es una naturaleza más que nada defensiva una naturaleza de de aumentar la defensa y la fuerza de los demás ejércitos aún así sigue sirviendo sigue siendo muy buena sigue siendo una de las mejores siendo la mejor comandante de apoyo antes de seguir la pericia hace que la primera habilidad sea mejorada y que en vez de que dura 2 segundos dura 4 segundos y en vez de 40 de furia se obtiene 50 de furia por segundo que es más en este momento al ser una vez por segundo son 200 de furia que se obtiene por por tener la pericia de Juana de Arco y esto es para todas las unidades cercanas o sea que con utilizar esto ya tenemos 200 de furia regenerado para todas para todos los ejércitos cercanos lo cual ya es una quinta parte de lo del total que necesitamos para utilizar una habilidad activa quiere decir que con Juana de Arco vamos a estar utilizando las habilidades muchísimo más seguido si las tenemos como apoyo ahora lo que dije de que podemos entender que que es comandante de apoyo de dos maneras es primero de la forma clásica teniéndola como comandante secundario y segundo podríamos llegar a usarla como como comandante principal en un ejército secundario o sea siempre tenemos que tener un ejército que tanquee adelante por ejemplo el mejor ejército para tanquear es Ricardo y Carlos Martel y Juana de Arco como secundaria siempre atrás tratando de que no reciba mucho daño Juana de Arco lo que tiene es que es un poco débil ahora que le bajaron el 25% de reducción de daño así que si el enemigo se da cuenta lo que debería hacer o lo que deberíamos hacer nosotros si vemos que el enemigo está usando a Juana de Arco es ir primero a Juana de Arco bajar Juana de Arco que es mucho más rápido que bajar a Ricardo y recién después de eso podemos bajar a Ricardo que es que va a estar debilitado o no va a estar tan fortalecido ya que no va a tener a Juana como soporte utilizándola como secundaria los talentos no nos interesan por lo cual lo mejor que podemos hacer es ponerla directamente como como comandante recolectora le ponemos los talentos para recolección que son estos no voy a entrar en detalle porque tengo un video por ahí dando vueltas sobre recolectoras y si si o si la queremos usar como comandante principal para guerra porque justamente una de las ventajas que tiene Juana es que es la comandante principal de Francia así que si elijeron Francia para empezar es la comandante que van a poder mejorar más rápido que todos los demás así que quizás no tengan mucha oportunidad y digan bueno quiero usar a Juana para guerra si les salga de la guerra tendrían que ir acompañando a esa persona de la alianza que tanquee o tener ustedes dos ejércitos uno para tanquear y el otro con Juana de Arco como apoyo en ese caso utilizaría la 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 rama de soporte la rama de integración tiene lo suyo no está mal todas las tropas tienen eh su bonificación el problema está en que eh cada habilidad mejora a un tipo de tropas estas estas cuatro por lo menos o sea en vez de que una habilidad se aplique a todo el ejército se aplica a una porción del ejército y en ese caso es mejor tener eh tener habilidades tener talentos que mejoren un solo tipo de ejércitos ya que van a eh charchar de por sí las las mejoras que dan son más grandes que que si son las de si son ejércitos normales y y encima va a estar aplicándose a todo el ejército si tenemos un ejército todo de infantería fíjense por ejemplo Ricardo cada punto de infantería sube un 1% aumenta la defensa de infantería un 1% aumenta la defensa de unidad de infantería en 2% en nivel 2 o sea siempre es un 1% por punto de talento en cambio en todas las demás ramas incrementa la defensa un 0,5% o sea que aumenta los que aumentan un solo tipo de tropa aumentan el doble de lo que aumentan a todo el ejército y estas estas cosas aumentan si digamos que tenemos 33% de cada tropa este esta habilidad va a aplicar eh solamente el 33% de nuestro ejército esta lo mismo y así sucesivamente por eso me parece mucho mejor utilizar la rama de soporte que tiene algunas cosas interesantes como partida apresurada una de mis uno de mis talentos preferidos que hace que cuando salimos de una estructura nuestras tropas sean un 60% más rápido durante 10 segundos y al decir estructura esto aplica todo tipo de estructuras donde podemos entrar ya sea edific... eh... ciudades banderas pasos santuarios y además de eso se aplica también a los puntos de recursos o sea que podemos ir de punto de recurso a punto de recurso uno por uno y va va a ser nuestro ejército va a ser un 60% más rápido de lo que era en general eh... o sea ese 60% sumado a todo lo demás que tengamos de velocidad que podemos tener una nota por ahí como este por ejemplo que también da un 60% si no me equivoco las unidades de asedio o sea si lo que querríamos hacer es hacerla súper rápido no es exactamente lo más lo más recomendable en guerra pero podríamos utilizar tropas de asedio nivel 1 tener estos 3 puntos que nos da 60% y estos 3 puntos y eso con eso podríamos llegar a utilizarlo de alguna manera o alguna estrategia que... habría que probar no estoy diciendo que sea efectiva porque las tropas de asedio no deberían ser usadas en guerra pero para hacerlo muy rápido atacamos un poco damos el buff salimos vamos a un punto de recurso podemos escapar a una ciudad una bandera volver a entrar volver a salir porque Juana va a ser rapidísima con esto además de eso este nos da 9 puntos de furia por cada ataque normal o sea en cada turno tenemos 9 puntos de furia sumados a esos 200 que nos daría la pericia y a los casi 10 normales que nos daría cada turno ahí se aumenta la la serie no es tan interesante este nos restaura 150 de furia instantáneamente o sea con este con esta rama Juana de Arco va a estar utilizando sus habilidades todo el tiempo prácticamente sin parar vamos a tener a Juana utilizando las habilidades y podríamos decir que solamente va a estar un segundo si tenemos la pericia esa pericia que dura la habilidad dura 4 segundos tendríamos solamente un segundo o dos segundos en el medio donde no Juana no estaría utilizando habilidades sino estaría todo el tiempo utilizando habilidades y por eso es muy importante lo de la regeneración de furia formación libre reduce todo el daño recibido en 9% mejora el efecto de curación si lo utilizamos con un comandante secundario que cure vamos a tener todo el tiempo un 9% más de curación cada vez que las tropas son curadas van a tener un 9% más de ataque durante los próximos tres segundos en fin toda toda la rama es muy recomendable les repito lo mejor sería utilizar a Juana de Arco como secundaria en otro ejército pero si quieren utilizarla como principal en un ejército de apoyo elijan tranquilamente la rama de soporte ¿con quién podemos utilizarla? Juana de Arco otra de las ventajas que tiene es que podemos utilizarla prácticamente con cualquiera ya que es una un comandante bastante versátil los buffs que da acá son para todos los tipos tipos de tropas eso no quiere decir que no tiene la desventaja que les dije antes de los talentos sino que va a estar aplicado siempre a todas las tropas a menos que usamos asedio si utilizamos si utilizamos solo infantería la infantería va a tener un 30% de salud si utilizamos solo caballería va a tener un 30% de defensa si utilizamos arqueros va a tener un 30% de ataque de arqueros si utilizamos mixto cada tropa va a tener su 30% pero siempre va a haber un 30% para todas las tropas un 30% de bonificación para todas las tropas o sea que la podemos utilizar con cualquier comandante incluso con comandantes que se especialicen en una sola tropa como Ricardo que de hecho Ricardo es una muy buena combinación lo era antes cuando tenía antes de que cambien la habilidad Ricardo y Juan del Arco era una de las mejores combinaciones era no sé si mejor que Ricardo y Carlos Martel pero al menos comparable y era lo que estaba interesando mucha gente que era prácticamente imparable ahora sigue siendo una buena una buena combinación aunque no tan buena como antes Ricardo debería ser en lo posible porque es muy complicado acompañado por Carlos Martel pero bueno Juan del Arco es una buena acompañante con Cleopatra tiene su ventaja porque Cleopatra cura y la curación que tiene es para también para todos los ejércitos alrededor se tiene curación AOE que es lo mismo que Juan del Arco tiene un buff AOE que AOE es área de efecto que afecta a todas las tropas de todos los ejércitos que estén en ese área de efecto a pesar de eso Cleopatra no es exactamente buena para la batalla porque tiene solamente la primer la primera habilidad que podemos utilizar en batalla la cuarta tiene una muy buena bonificación de ataque y defensa para unidad de asedio pero como les dije antes no deberíamos usarla para las unidades de asedio para guerra aunque bueno si llegarían a probar esa táctica de que les dije antes de utilizar a Juana del Arco con como primaria con tropas de asedio para para ir y volver rápidamente una Cleopatra con la primera y la cuarta habilidad al máximo sería bastante práctica habría que probarlo pero no invertiría tanto en Cleopatra Kau Kau y Minamoto están más abocados a la no solo que son de caballería que no es exactamente malo como les dije antes pero están más abocados al daño Juana del Arco debería ser utilizada más para para defensa para ayudar a que nuestras tropas sean más más fuertes y más resistentes con Kau Kau tendría su ventaja porque con Kau Kau la podríamos utilizar para para ir y volver rápidamente al Kau Kau lo podemos armar con movilidad y eso nos daría más para ir y volver además Kau Kau tiene curación y restauración de furia o sea que en ese caso podría ser utilizado con Minamoto no me gusta tanto con Carlos Martel sí serviría Carlos Martel es un comandante muy defensivo al igual que Ricardo con esos dos sería una buena combinación con Julio podría llegar a servir también Julio tiene reducción de daño reducción reducción de daño del enemigo reducción de daño recibido así que también serviría con Juana cuando le daría una un potenciamiento a eso Federico tiene curación con Federico también podríamos llegar a utilizarla ya no son tan óptimos como los que les nombré al principio pero son bastante decintos también Yi Seon Ye es daño daño y arquero así que no lo usaría con Yi Seon Ye pero bueno mal no está o sea no sería un desperdicio pero no sería tanto beneficio como utilizar por ejemplo a El Cid y a Yi Seon Ye El Cid es otro otro comandante con el cual no usaría Juana Mechmed Tampoco necesariamente Mechmed es más que nada para atacar ciudades y Juana Juana podría ayudarlo pero bueno si tenemos a Mechmed si estamos trabajando en Mechmed imagino que estamos más avanzados y podríamos utilizar a otro comandante que sea más propicio para eso con Lohar con Lohar bastante buena para matar bárbaros puede servir para para eventos donde hay que matar bárbaros de nivel alto la mejor combinación con Lohar es Ricardo pero si no tenemos a Ricardo Juana sería también muy buena con Escipión es otra de las mejores combinaciones Escipión como primario y Juana de Erco como secundaria es una muy buena combinación que es justamente lo que uso yo para el Arcado Series Ricardo y Carlos Martel como primeros y Escipión y Juana al lado como apoyo Escipión también también tiene reducción de daño recibido acá cuando cuando el ejército se está debilitando nos cura las tropas y hace que seamos fuertes tiene bonificación de daño con Escipión es un grupo muy 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 bueno con Búdica Búdica al igual que Juana de Erco va también prácticamente con cualquier comandante con Búdica haría una habilidad de Búdica interesante con Búdica haría una buena combinación también de hecho también tiene curación y restauración de furia Búdica así que con este también diría sería una combinación linda una combinación bastante interesante Sun Tzu Sun Tzu me gusta mucho Sun Tzu es más que nada para infantería y para daño ya que tiene la rama de apaletamientos de habilidad que es para Nuker o sea que no exactamente sería la mejor combinación pero está bueno también por ejemplo a mí me serviría con Ricardo teniendo a Sun Tzu atrás que Sun Tzu haga daño ya que a Ricardo muchas veces lo atacan entre muchos ejércitos Sun Tzu haría daño a muchos ejércitos y haría que Juana de Erco use su habilidad muy seguido así que también podría ser una buena combinación aunque no la mejor también puede llegar a servir no sería lo mejor a partir de acá ya son todas combinaciones que serían decentes pero que no serían las mejores a falta de otros de otro comandante si recién están empezando y quizás tienen no sé digamos a Pelayo y a Juana de Arco la combinación no está mal pero no serían las más óptimas las más óptimas como ya les dije son con comandantes defensivos con comandantes tanques como Ricardo Carlos Escipión en cierta forma y en fin bueno con esto nos podemos olvidar Osman es más de daño Vaivars lo mismo Belisario también estaría bueno Belisario sería bastante interesante que de hecho Vaivars ahora que lo pienso tiene la misma la misma habilidad que da bonificación de velocidad de marcha cuando salimos de cuando termina una batalla así que estaría bueno esto pero también para dar el buff al ejército principal escapar cuando nos vemos en peligro volver a entrar a la batalla utilizar la habilidad volver a escapar volver a entrar a la batalla o sea eso sería podría ser también bastante bien combinado con un buen ejército de caballería sería bastante bastante interesante para algo así y bueno más o menos a ver que todos nos vemos en el próximo video hasta la próxima no 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 no